Y es que en la recta final del proceso electoral también está llena de tensión aquí en el estado. Hoy a temprana hora del día fue localizada una hielera fuera de la casa de campaña del candidato de sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa Gaitán, y de inmediato se registró una amplia movilización policiaca y al darle apertura lograron encontrar en el interior de la misma una cabeza de cerdo, así como también un narcomensaje. Un momento lleno de intensidad, tal como era de esperarse, a diferencia de otras partes del país en donde incluso ya se ha visto manchado de sangre por el asesinato de varios candidatos. Aquí todo se ha limitado a la clásica guerra sucia de la que ya está cansada la población. Sin embargo, este miércoles las cosas han escalado de nivel. Esta mañana se reportó la aparición de una hielera sellada en una de las casas de enlace del candidato de sí por San Luis Potosí a la gobernatura. Octavio Pedrosa Gaitán, ubicada en la avenida Himalaya, a solo unos metros del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo. Si bien en un inicio la mencionada se encontraba sellada, una vez que se logró su apertura, se localizó una cabeza de cerdo a la cual la se acompañó un presunto narcomensaje. Al lugar de los hechos arribaron elementos de diversas corporaciones policíacas, con el propósito de indagar al respecto y determinar quién o quiénes fueron los responsables de este hecho, que vienen a empañar una ruta rumbo a la jornada del 6 de junio, la cual había transitado de forma tranquila hasta el momento. Cabe mencionar que el contenido de la hielera será procesado ante los peritos en dactiloscopía y lofoscopía, en búsqueda de huellas dactilares, que ofrezcan más indicios del propietario de esto. Para Noticieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.